A veces caminando en estas exposiciones uno se encuentra con cosas sorprendentes. A nadie lo va a sorprender un motor diésel, por supuesto, ni tampoco un motor eléctrico. Pero ver uno al lado del otro, justamente en este salón en el cual hemos venido a ver un poco cómo está cambiando todo y hacia dónde vamos, es un shock, a mí por lo menos me lo produjo. Esto es un diésel, un diésel de ultísima generación, con su catalizador, su filtro de partículas, 140 HP. Una linda bestia, un lindo mastodonte. ¿Vemos el eléctrico? Aquel es motor solo, este es motor indiferencial. Como usted verá acá no hay caja de velocidades. Esto que hay acá, ¿qué son? Las salidas para los semiejes. ¿Sabe por qué? Porque la caja de velocidades no hace falta. Porque este motor tiene unas características tales que no necesita caja de velocidades. Son motores con motor que es casi constante, con una potencia más que interesante. Este bicho tiene 115 caballos. Esto es un diferencial. No hay caja de velocidades. Acá va directamente a la rueda y se terminó la historia. A ver, compárenme aquello, mis amados motores de pistones que suben y bajan de combustión interna, que tanto dolor de cabeza me dieron, y esto. Y yo no puedo dudar un segundo en cuál es el futuro. Es esto. No tengo ninguna duda de que es así. En aquel entra un combustible fósil, hidrocarburo, procesado, salen, hay emisiones, etc. Acá lo único que entra son electrones. No se pierde absolutamente nada. Menos pérdida de calor, más eficiencia. Creo que nunca vi tan clara la diferencia. No cabe absolutamente ninguna duda que si somos racionales, y los humanos a veces no somos muy racionales, creo que esta definitivamente es la dirección.